El día de hoy, como ustedes saben, sabemos que fue sorprendida la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz, entregando paquetes de tarjetas a diputadas federales que han manifestado su oportunidad de ir por la reelección como candidatas a diputadas federales y a diputados federales, lo cual, sin lugar a dudas, constituye esto en un delito electoral, porque como ustedes bien saben, una cosa es ser gobierno y otra cosa es tener todos los programas sociales desde el gobierno para ayudarlos a promover el voto. Por eso mismo, lo que queremos anunciar es que en este momento nos estamos trasladando esta gran alianza que tenemos en Oaxaca, que es por la vida de todos los oaxaqueños, pero sobre todo porque se respeten los lineamientos de la ley electoral. No es posible que, por un lado, estemos hablando de transparencia, estemos hablando de luchar contra la corrupción y estemos hablando de que somos un gobierno, como lo dicen algunos que siempre mienten, transparentes. Y por el otro lado, vemos cómo, intempestidamente, están violando la ley y la ley electoral. Hay que decirle a todos los funcionarios de todos los niveles que el proceso electoral ya inició, que les pedimos respeto, que gane el mejor, pero en igual de circunstancias. Vamos en este momento con los representantes jurídicos y ante el Instituto Electoral del PRI, nuestro partido, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Acción Nacional, a manifestar nuestra queja electoral, en primer término, y hacerlo así. Si en el caso lo ameritara, en el tema penal. Porque esto pudiera, para muchos juristas, denmarcarse en la presunción del cometimiento del delito penal. Y esto va a otras circunstancias. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche. Buen inicio de semana. Bueno, pues vamos a entrar ya a la nota porque está algo larguita y luego se me va en el rollo. Pues denuncian, denuncian a la delegada, a la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz, en Oaxaca. Está muy interesante. La verdad es que es un marranero. Bueno, me da mucha risa porque precisamente ya ven que ayer López Obrador, el presidente de ustedes, decía, fraudes electorales se tienen que ir al carajo, ¿no? Como a su peculiar estilo de populista de gritar arengas y que le aplauden sus seguidores, creyendo que sí está diciendo la verdad. Pues al carajo, fraudes electorales, pues nada más que en Morena no son fraudes. Algo le va a poner. Algún nombre, algún apodo. Así como los dineros sucios de Pío López Obrador, que resultaron ser aportaciones para el partido. Bueno, algo va a decir. Para Morena no van a ser fraudes electorales. Van a ser, no sé, actos de campaña, alguna cosa. Pero para los adversarios electorales, que él sí tiene adversarios electorales, pues sí van a ser delitos electorales. Y va a estar con ese pretexto correteándolos. Bueno, pues se puso bueno. Se puso bueno. La verdad es que ahorita les voy a ir mostrando fotografías de lo que agarraron. Se juntaron los representantes del PRI, del PAN y del PRD. Y se fueron al INE a presentar una queja en contra de la delegada de los programas de bienestar. O sea, es la representante de la Secretaría de Bienestar. De hecho, recordemos que uno de los compromisos que tenían, Andrés, que se me hacían estúpidos, pero, y qué bueno que no lo hizo, pero era el de descentralizar las dependencias y mandarlas a los estados. En Oaxaca corresponde la oficina de la Secretaría de Bienestar. Y hasta estaban arreglando el edificio que le iba a tocar a la secretaria y desalojaron a todos los que estaban en la Sede Sol para poner a la nueva secretaria. Nunca llegó, nunca lo ocuparon, nomás gastaron a lo idiota. Compraron partida de vehículos. Bueno, toda la tirada de recursos en esta austeridad republicana que dice Andrés que tienen. Y al final de cuentas, pues la única que sigue despachando ahí es Nancy Ortiz. Nancy Ortiz, que fue la presidenta de Morena en Oaxaca durante el proceso electoral de Andrés como candidato y luego como triunfador de su partido. Y hasta que ya toma posesión, López Obrador. Entonces a la presidenta de Morena la mandan a Bienestar, a Bienestar Oaxaca. Así, así. Así el tema electoral. Nancy Ortiz, una mujer que se le vincula con Flavio Sosa, aquel dirigente de la APO. ¿Recuerdan el incendiario que ahora salen en YouTube todo el tiempo muy peinadito y hablando suave con una música de piano de fondo? Muy reflexivo porque ahora resulta que quiere ser gobernador. Pero bueno, no, no, bueno, si Morena anda desatado. Bueno, Nancy Ortiz era de las gentes muy cercanas a Flavio. Cuando Flavio estuvo en la preso, alguna vez les comenté, por estos delitos del desorden que armaron en el 2006, Nancy Ortiz le llevaba la carta porque Nancy Ortiz, bueno, la mamá de Nancy Ortiz tenía un restaurancito, una fonda, una fonda muy, muy, este, pues, una fonda chiquita, normal, para los camioneros de paso. Y precisamente estaba enfrente al penal. Y Nancy Ortiz le llevaba la carta todos los días a Flavio Sosa para que comiera la carta. Este, las malas lenguas dicen que iba a otra cosa, ¿no? No, 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 pero sí le llevaba los alimentos. Y, y bueno, pues eso al final tuvo su pago. Flavio Sosa sale libre, se vuelve en gobierno ellos, que cuando operaron la primera vez en Oaxaca un tema como el que ahora es la 4T, con un exgobernador ladroncísimo que se llama Gabino Cuel Montiagudo, que está en Pemex, por cierto, haciendo negocios. Y ahí, ahí Flavio Sosa le pide a ese gobernador en turno, gobernador de Andrés, que nombren a Nancy delegada del gobierno, y ya la fueron metiendo. No tiene estudios, su nivel de escolaridad es de prepa y ni siquiera terminada. No hay una licenciatura en ella, no hay un tema de conocimientos académicos. La verdad es que es una mujer muy, muy ignorante y no es peyorativo. La verdad es que hay mujeres muy brillantes sin que vayan a ir a la universidad. Pero la verdad es que la deficiencia de Nancy es, intelectualmente, es una de las cosas por las que lo molestan mucho. O sea, Nancy le preguntan en una entrevista alguna, una cuestión de economía, de situación del país y se queda helada. No responde tarugadas. Es muy, muy pobre su nivel intelectual. Pero aprendió a ser operadora electoral, llevar el periódico, llevar a los acarreados, entregar 500 pesos en saleros para la elección y conducir, conducir la elección, repartir volantes y todo esto. Hoy es la delegada de Bienestar y reparte programas. Siguen electoralmente operando. Son muy hábiles para operar, para hacer listas, para tener los padrones y todo esto. Y agarraron a Nancy Ortiz. La agarraron en la buena. La acusan de desvío de recursos federales en favor de diputados de Morena. Resulta que los diputados que se van a reelegir, fíjense, porque esto seguramente, que se encontró en Oaxaca, seguramente va a ser el tema para los demás estados. Resulta que a Nancy Ortiz la agarraron repartiendo tarjetas. Tarjetas de estas que son del Banco Bienestar a los diputados que se van a reelegir. Número uno, los programas no deben de tener intermediarios. Nadie puede hacer uso electoral de los programas. Y bueno, pues es una chingadera lo que están haciendo, porque ni siquiera son recursos de Morena. Por ahí leí un comentario de un Chairo cuando decía, ¡ay, que se quejan cuando Peña Nieto andaba entregando tarjetas de Monex! Sí, y es correcto. Y se llevaron sanciones y les pidieron una friega por lo mismo. Pero la diferencia es que Peña Nieto les repartió como candidato y eran recursos del PRI. O sea, el PRI operó sus recursos para entregar a través de tarjetas. ¿Cómo le pagaba su estructura? Al que va a cuidar la campaña, al que va a cuidar las casillas, al rutero, como le llaman, al representante. O sea, a toda la estructura electoral del PRI les dieron tarjeta. Porque ocurría algo antes en el PRI, se robaban el dinero los operadores. O sea, le decían, oye, cuida una casilla. Y el día que les tenían que pagar por estar en la casilla, no llegaba el dinero, se lo robaba el operador. Entonces decidieron que en la campaña de Peña Nieto no se arriesgaron a que les robaran el dinero a la estructura. Y mejor les dieron tarjetas. Pero era el dinero del PRI. Era el dinero del PRI. Que fue un desmadre, porque muchas tarjetas no tenían dinero. Pero en el caso de Nancy Ortiz, en el caso de Bienestar Oaxaca, son recursos del Estado. Son recursos federales. Son los recursos de los programas los que se asignó en el presupuesto de egresos del Congreso. Y que están sujetos a muchas normativas. Son recursos de usted y míos que se han aportado a través de los impuestos. No son recursos de Morena. ¿Quieren hacer campaña? Pueden hacer campaña en su momento. ¿Quieren operar con sus simpatizantes y militantes? Bueno, eso lo pueden hacer todo el tiempo. ¿Y quieren gastar dinero del partido? Gástenlo. Para eso les dan las prerrogativas, que por cierto también son públicas. Son dinero de nosotros. Pero este es dinero federal. Este es dinero de los programas. ¿Qué están haciendo? Una persona de la tercera edad quiere tener programa. O ya recibe programa. Siempre le ha entregado el servidor de la nación su programa. Porque van a las comunidades, los citan en una esplanada, les echan un cocowash, les dan 200 mil volantes para leer, más el periódico Regeneración. Y les dan toda una cátedra, todo el adoctrinamiento. Y luego ya les entregan su dinero. Ok. Bueno, ahora lo que piensan hacer es, a los 400 diputados que se piensan lanzar como candidatos entre federales y locales, de los que van a reelegirse, por lo menos a los de Oaxaca, les están entregando las tarjetas. Les dicen, a ver, esto es lo que íbamos a entregar nosotros como dependencia federal. Mejor te lo doy a ti, diputada, que te vas a reelegir o que buscas la reelección. Y repártelas tú. Y cuando las repartas, diles que, pues es tu gestión para que te lo agradezcan y voten por ti. Eso están haciendo. Y si ya reventó en Oaxaca y ya descubrieron que la delegada lo está haciendo, seguramente lo están haciendo en todo el país. Seguramente así están operando en todo el país. Es, sin duda, un delito lo que se está haciendo. Voy a ampliar las fotografías, si me lo permiten. Voy a, déjenme cambiarme para que se acomode las fotos. Mientras les cuento más de la nota. Déjenme, déjenme aquí, mientras acomodar las fotografías. Voy a, voy a acomodar. Y bueno, se unieron los partidos. No faltó el día que Nancy Ortiz estaba entregando las tarjetas a la diputada, que se menciona que ya habían pasado por ahí otros diputados, otras diputadas y diputados que también van a reelegir y que les entregaron las tarjetas para que vayan a hacer campaña a su favor. Por favor, ahí está la fotografía en el momento en que les están entregando. Pues son tan idiotas, o sea, son tan idiotas que los servidores de la nación o los brigadistas o la que maneja las redes sociales. A haber dicho, ah, una foto para que vean que estamos trabajando y de la mano con nuestros diputados. Son tan estúpidos que no conocen la ley y se lo clara. Creen que lo que están haciendo es algo normal. Y le tomaron la foto. O sea, vean, esta no es una foto clandestina. Esto es una foto de, a ver, para que se vea como que se está trabajando. O a lo mejor es el mismo equipo de la diputada, que también son unos ignorantes de las leyes. Bueno, pues las fotografías ni siquiera se tuvieron que así conseguir por debajo del agua. No, no, no. Ventilados, autoventilados. Las fotografías son de ellos. Ahí está recibiendo la diputada cuando ya se hace el acercamiento directo. Estas son las oficinas de Bienestar Oaxaca. Cuando se hace el acercamiento, se puede ver que lo que le están entregando son las tarjetas. Y tienen un módulo de entrega. Si se dan cuenta, es una mesa ya de entrega. Se sabe que ese día pasaron por ahí varios diputados. Varios diputados de los que intentan buscar la reelección. Esta es la diputada, ahí está sentada en la curul, que es la que está recibiendo. Esta nota no la van a ver a nivel nacional o muy poco o apenas va a reventar. Esta es una nota exclusiva de readnoticias.com, que la tenemos aquí desde hace dos días, en www.readnoticias.com. En nuestra cuenta de Twitter están los tres tweets donde se publicaron los tres momentos de este suceso. Vale la pena que lo vean y que lo compartan, que lo denuncien. Tomen el material, hagan sus propias publicaciones. Hay que denunciarlos. Ahí está la diputada. Ahí está el precepto que tiene como normativa para poder llevar a cabo la supervisión de los servicios y programas de desarrollo a cargo de las dependencias y entidades. Los delegados tendrán a su cargo vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie de los programas del desarrollo se entreguen de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios. Entonces, esa es parte de la normatividad. Está en el quinto, fracción primera. Los delegados deben, están obligados a vigilar que los programas se entreguen de manera directa y sin intermediarios de conformidad con la normativa aplicable y preferentemente por instrumento bancario si la naturaleza del beneficiario lo permite. O sea, que les depositen a sus cuentas o les entreguen este tipo de tarjetas. Ella es la delegada, Nancy Ortiz, de Oaxaca, la que es responsable de salvaguardar estos recursos y no lo hizo. Y no lo hizo. Voy a la nota. Los partidos, ante la denuncia del INE, dijeron, la funcionaria está haciendo uso de los recursos de la federación para beneficiar a un partido político a través de algunos diputados locales del partido Morena. Indicaron representantes de estos partidos, PAN, PRI y PRD, que son los que estuvieron. Y bueno, por el uso de programas del gobierno a favor de Morena, la alianza va por Oaxaca, encabezada por el PRI, denunciaron ante el INE. Este es el otro encabezado de nuestro propio portal de noticias, www.readnoticias.com. Y bueno, ya de ahí vienen ya los videos, también los tenemos, del momento en que ya están haciendo la denuncia y cómo están ya integrando la denuncia penal en contra de esta funcionaria corrupta. Ante ello, exigieron que el INE investigue los actos ilícitos que consideran contravienen a los principios rectores de la función electoral, sobre todo por el desvío de recursos. Al llevar el documento de la queja ante el INE, Elías Cortés, que es el representante del PRI, y Daniel Pérez del PRD, solicitaron una medida cautelar para que se le pida a Nancy Ortiz, la delegada de la Oficina de Bienestar Oaxaca, cese este tipo de conductas de manera inmediata y se investigan los hechos. Bueno, otro encabezado también de nosotros de readnoticias.com, por delito electoral de desvío de recursos públicos a favor de candidatos de Morena, Elías Cortés, representante del PRI Oaxaca, denunció ante el INE a Nancy Ortiz, la delegada de López Obrador, en la entidad oaxaqueña. También para que se recurra a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues consideran que la funcionaria está incurriendo en un delito de esta materia junto a diputados locales de Morena. Pusieron como ejemplo a Inés Leal Peláez, de San Pedro Mixtepec, que es la que vieron ustedes en pantalla, a Luis Alfonso Silva Romo, en la capital de Oaxaca, a Ángel Domínguez, de Loma Bonita. Miren, Luis Alfonso era del PAN, ¿eh? Y se pasó a Morena y, miren, le cayó, le cayó diputación. Ángel Domínguez era del PRI, se pasó a Morena y le cayó. Bueno, quienes querían repetir como diputados, para ello usan los programas sociales. Con la queja, esperan que la Auditoría Superior de la Federación investigue el presunto desvío de recursos de la delegada a favor del Partido Morena y de diputados del mismo organismo político. Por su parte, Elías Cortés dijo que el INE va a tener que resolver al respecto de esta queja y que esto inclusive se podría ir tanto al tribunal electoral, que ahí es donde terminan cubriendo a Obrador, pero sí a tribunales penales. Entonces, está muy interesante porque ya se metieron en la primer bronca. Agarran a la primer funcionaria. Este es oficial ya. En pocas palabras, agarraron a la primer funcionaria de López Obrador ya repartiendo las tarjetas de bienestar a los posibles candidatos de Morena para que le echen ganitas y se pongan a hacer proselitismo con los programas políticos. Les presento, finalmente, vuelvo a las imágenes, esta es la denuncia que presenta el PRI, acompañada con el PRD y con el PAN. Ahí está el representante del PRI, del PRD, y no vi el del PAN, pero bueno, ya están en el INE entregando. Creo que nomás fueron a entregarla, pero sí estaban en la conferencia de prensa juntos. Y ahí están los medios de comunicación ya tomando certificación de este acto. Y ahí está Nancy Ortiz con su abuelito, el presidente López Obrador, quien la ha protegido desde hace mucho. Desde hace mucho en que se le ha denunciado a Nancy Ortiz. Nancy Ortiz ya tiene antecedentes. Entonces, salió dentro del dictamen que en el 2018 el Tribunal Electoral determinó que sí, que sí se había incurrido en delitos al hacer uso de los programas para difundir a través de los servidores de la nación la imagen del presidente. ¿Se acuerdan que al inicio López Obrador estaba en todo como si estuviera en campaña? Y el tribunal determinó que se tuviera que quitar toda la imagen de López Obrador de los utilitarios, ropa, uniformes, papel membretado, volantes, y todo aquello que utilizaran los servidores de la nación para hacer entrega de los programas. Así que, pues ahí está. Ahí está la primer denuncia formal. Nancy Ortiz, delegada de Oaxaca, entregando tarjetas a diputados que aspiran a la reelección. Tanto diputados locales como diputados federales. Así que, pues de ese nivel se cuecen estos temas. Así ha de estar el país entero. Así que pongan atención, vigilen a los delegados en cada estado, y bienvenidos a la elección 2021. Me vuelvo a decir, me llama la atención porque López Obrador dijo, ¡al carajo los delitos electorales! Pues que le diga a su delegada en Oaxaca. Que venga a decirle, ahí la tiene abrazada. Que le diga, oye, al carajo con los delitos electorales. Puro discurso, puras mentiras, las realidades que están trabajando y, bueno, operando, operando electoralmente. Bueno, bien por los partidos. Qué bueno que los partidos se ponen las pilas. Qué bueno que hacen la denuncia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo por lo pronto ahí les dejo esta denuncia, que seguramente va a tomar fuerza apenas, pero por lo pronto ya la tienen como exclusiva de este canal de RIT Noticias, de RIT TV y de su amigo Miguel Quintana el Troll. Así que yo los mantendré muy atentos de qué va a suceder. Porque esto va a determinar qué va a suceder con los siguientes delegados que agarran en el país. O funcionarios de cualquier dependencia. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Recuerde darle like si le gustó el video. Si no le gustó, dale dislike, seguir el canal. Y yo lo veo en un próximo video. Y como siempre, como siempre, usted tiene la última palabra. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!